En operativos realizados por la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá en las localidades de Kennedy y Engativá, fueron ubicadas cinco chiquitecas de Halloween este fin de semana. Lamentablemente se encontraron 150 niños en estos establecimientos improvisados, chiquitecas, con consumo de licor, marihuana y algunas salomas blancas. Se encontró una chiquiteca en un salón comunal y cuatro en residencias privadas. El promedio de edad de estos niños es de 12 años. El subsecretario de Seguridad y Convivencia, Edgar Ardila, hizo un llamado a los padres de familia para ejercer control sobre sus hijos. Nos preocupa muchísimo que los padres estén ausentes de su responsabilidad de cuidar y de proteger a sus propios hijos. Es muy grave que estos muchachos estén por aquí. Yo quisiera preguntar a los padres, cuando lleguen sus hijos a las 11 y media, 12 de la noche, a la una de la mañana, ebrios, ¿qué están pensando? ¿Qué están esperando de un niño que a los 12 años se emborracha hasta altas horas de la madrugada? Las fiestas son organizadas por adultos, quienes cobran una suma de dinero por permitir el ingreso a los menores. En uno de los sitios fueron incautados. 30 litros de aguardiente, 6 bandejas de cerveza, una bolsa de marihuana y armas blancas. Los operativos se hacen en el marco del cumplimiento del decreto de toque de queda para menores, el cual les prohíbe estar en las calles después de las 11 de la noche en la celebración de Halloween.